¿Por qué te pican tanto los mosquitos? Todos nos odian y somos los enemigos del mundo entero. Pero no creas que picamos a cualquiera. Nos sentimos atraídos principalmente por el dióxido de carbono y el ácido láctico que produces al respirar o sudar. Mientras más detectamos, más atraídos a ti nos sentiremos. Por eso hay personas a las que nos encanta picar, altos y embarazadas. Ya que ellos producen un poco más de las sustancias que tanto nos gustan. Con tipo de sangre O. Son nuestras presas favoritas para conseguir nuestra sangre deliciosa. Los que no se bañaron. ¡Ulalá! La mugra en tu piel nos atrae bastante. Tú sigue bañándote cada semana. Mejor para nosotros. Con pies afectosos. El aroma de queso nos encanta y te hace una presa deseable. Con perfume. Y van a decir que todo nos gusta. Pero si usas perfumes dulces, también te vamos a picar. Con ropa negra o roja. Ya que esos colores te nos hacen súper bonitos. Si tu pijama los tiene, es seguro que amanecerás con varios piquetes. Estás en la lista de nuestras presas. ¿Sabías que las picaduras de los mosquitos pueden causarte enfermedades graves si los insectos son portadores de ciertos virus o parásitos? Y puedes contagiarte de el virus del milo, zika, malaria, fiebre amarilla y en algunos casos infecciones cerebrales. Despreocúpate de cualquier picadura de insectos. También tus mascotas pueden estar libres de pulgas. Y tu hogar obviamente sin insectos rastreros ni voladores. Con nuestro fabuloso gel repelente de insectos en aroma piña coco, el cual tendrás hasta 8 horas de protección. Ahuyenta a los insectos y dale una protección a toda tu familia. Con este fabuloso paquete de 4 repelentes de piña coco, tú solo pagas 163 pesos con 10 centavos. Aprovecha esta magnífica oportunidad única y exclusivamente en campaña 8. Y así obtendrás una ganancia de 116.86. Felicitarlos con la clave 439, promoción exclusiva de campaña 8. Yo soy Escan Home, ¿y tú?